La serie que será el boom, vamos a entrar directo en el tema y aquí les voy a nombrar algunas curiosidades de esta gran producción. La serie abarca 6 décadas de la vida de Chávez, y solo 3 actores fueron necesarios para abarcar esas 6 décadas de historia, un niño, un adolescente y un adulto. Andrés Barra, actor que da vida a Hugo Chávez de adulto, tuvo que contratar a una profesora de voz. Esta fue la primera vez que el actor contrata a una y dice que era necesario porque la voz de Chávez estaba colocada en un lugar muy complicado de la garganta. Y él solo no podía hacer la imitación correcta, así que necesitaba una guía. Esto ya lo había dicho todo el mundo, pero si por casualidad no lo sabes, Andrés Barra también se encargó de darle vida de una manera maravillosa a Pablo Escobar Gaviria en la serie Escobar el patrón del mal. El comandante está censurada en Venezuela, ya que el gobierno quiere ser cuidadoso con las reacciones que el material pueda ocasionar. Pues, ¿saben una cosa? El gobierno tiene que ser bien ingenuo, porque ya con internet podemos acceder a cualquier material. Sin embargo, igual me enfurece que ellos decidan lo que yo puedo ver o lo que no. Se están empezando a parecer a un gordito por ahí. Esto tiene que ver con lo anterior dicho. La gran mayoría de la filmación del comandante está hecha en Colombia, ya que el gobierno de Venezuela no quiso dar permiso para grabar en tierras venezolanas. Sitios como Villavicencio, Yopal, Cartagena y Medellín son escenarios estrella en la serie. Andrés Barra afirma que Chávez es uno de los papeles más difíciles que ha tenido que interpretar, porque tiene que hacer a un hombre con las características de un pelotero, un militar, presidente, esposo y demás facetas personales que lo vuelven un personaje muy complicado de hacer. El protagonista le dio un año y medio al personaje de Chávez. En ese tiempo se puso a leer sobre él, no aceptó ningún otro trabajo y dice que se quedaba frente al televisor hasta 8 horas seguidas viendo videos del expresidente venezolano. Para captar sus gestos y detalles, calcula que vio más de 400 horas de material audiovisual. Julián Román, quien interpreta al equivalente de Diosdado Cabello, mencionó en una oportunidad que necesitaban instalaciones y batallones militares para unas escenas. Los generales venezolanos habían dicho que sí, pero cuando se enteraron de que era para la producción del comandante se echaron para atrás. Debido a eso, aparte de disfrazar a extras para conseguir el batallón, la producción tomó un hospital abandonado y lo convirtió en las instalaciones militares. Una de las cosas más complicadas que tuvo que aprender Andrés fue trabajar con la mano izquierda, ya que Chávez era zurdo y el actor obviamente no lo es. Cosas como comer, escribir, etc. Él dice que tuvo suerte, ya que en el ejército a Chávez no le permitieron usar el fusil como zurdo. Es por eso que el personaje toma el armamento así. El maquillaje de Andrés tomaba de 2 a 3 horas y Carla Tinoco, directora de maquillaje, tuvo que mezclar y hacer el propio, ya que no encontraba los tonos correctos de piel. Y bien, eso es todo por ahora. Si te gustó el video, no dudes en compartirlo y darle like, o si no, darle dislike, como prefieras. Nos vemos. Bye. Chau.